Se acercó una muchacha y me dice, ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? Le digo, es que la verdad, yo ando aquí y no sé, no sé para dónde ir, no sé para dónde voy, y ando con mi hijo, y lo que me duele es verlo a él, ahí él lloraba, que me decía que tenía hambre. Me golpeaban igual, me gritaban groserías, luego que el impuesto de guerra, que yo no sabía que tenía que pagar impuesto de guerra. Lo único que le pedía a Dios, que no se abriera la puerta, el niño bien asustado, el niño me gritaba, mami, llorando. O era, yo sé que si yo abría la puerta me podían hacer ultrajarme a mí, o me le podían hacer daño al niño, solamente para cobrarse lo que es el impuesto de guerra. Entonces no tuve de otra opción, le pedí tanto a Dios que se fueran ellos, y tomé una mochila, eché lo que pude, y salí. Yo salí a las 3 de la mañana, salí y me escondí en esa caseta, el niño tenía bastante frío, entonces estaba esperando a que pasara el primer autobús a esa hora. Solamente pensé en salvarle la vida a mi hijo, porque tenía miedo a que se, no sé, se cobraran con él o conmigo, que me podían. Ellos cuando les deben el impuesto de guerra, ellos a veces, si son mujeres, las ultrajan, o las hacen sus mujeres para que, entonces, la verdad, yo que yo no, yo no quería eso. Yo he trabajado muy duro para que al final me pase eso. La verdad que me he sentido muy bien aquí. Hay veces que me preguntan, ¿vas para arriba? Yo les digo, la verdad, que yo no tengo sueño americano. Yo no decidí, no decidí estar aquí. Yo lo hice porque tenía que salir. En estos caminos, la verdad que se sufre bastante. Aquí les dan donde pueden descansar, comida. Ellos cuando vienen, yo siempre he escuchado que dicen, gracias a estos albergues, uno tiene donde descansar. Donde pueden estar seguros sin que vayan a agarrarlos. Y en esta acción teniendo los demás. Y en esta acción, ¿no? Sabes, el cerebro, ya no nacen. Y en esta acción, ¿no? Si te lo hiciste. El cerebro, ya en este vamos a dejar este momento. Gracias.